¿Ustedes creen que China es confiable como aliado militar a Rusia? Hay que tener en cuenta algo. China es un país muy poderoso. Rusia también lo es. Pero, en la otra cara, en lo económico, China es mucho más poderoso que Rusia. Además, hay que tener en cuenta algo. Los proyectos chinos, muchas veces, por no decir casi siempre, son copias de proyectos rusos. Ya sea con licencia o sin licencia. Así que, bueno, ¿son dos países aliados? Sí. ¿Por qué son aliados? Porque tienen básicamente un enemigo común. Estados Unidos y Europa. Si no fuera por eso, yo creo que no serían tan aliados. Porque, bueno, otra cosa. Durante la Guerra Fría, si bien mucha gente piensa que fueron aliados incondicionales, la verdad es otra. Incluso hubo un enfrentamiento bélico entre ellos. ¿Son aliados? Sí. ¿Son aliados totalmente confiables? Lo dudo. Sinceramente, FX me quitó las palabras de la boca. Justamente, ellos tuvieron un conflicto. Es más, si ampliar el punto, ellos tuvieron un conflicto en una isla, por un río. Justamente, y entre ellos hubo pelea. Porque cada uno quería formar su comunismo a su manera. El comunismo de Mao Zedong y el comunismo de Stalin. Y cada uno tuvo su filosofía y la ejerción a África libremente. El dilema está en que, como dijo FX, tiene un enemigo en común. Y también hay que contar en cuenta de que la tecnología china muchas veces es una copia barata. No estoy diciendo actualmente, pero la mayor parte lo es de los objetos rusos. Si no, hoy en día, que ya están innovando mucho y ya gracias a su economía, su robo informático y mucha más inteligencia de lo que mucha gente logra entender, están logrando crear su propio armamento y sus propios armamentos ya más propios de ellos. Y no siendo una heredera o copia de la filosofía soviética.